Este programa es parte de una serie de estudios que el Pastor Gian ha preparado para ti. Bienvenido a Victory Church, Odessa. Nuestro objetivo es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y animarte para que desarrolles más fe al reflexionar en la Biblia. Esperamos que disfrutes este programa. Ahora, déjame presentarte a nuestro Pastor Gian. El Señor Jesús dijo de JB, Juan el Bautista, hoy, julio 28, perdón, 26 del año 2024. Yo soy Gian, el pastor fundador de esta iglesia, y te digo qué alegría verte por acá. Quiero decirte algo importante. Si tú tienes acceso a un televisor Smart, tú puedes bajar el app de Roku, Amazon Fire Stick TV. Si tú tienes un televisor Samsung que es moderno, más arriba del 2021, o Apple TV Device, tú puedes tener nuestra aplicación y también puedes vernos 24 horas al día en inglés en YouTube y Facebook. Bueno, empecemos con el estudio de este día. La semana anterior hablamos de Juan el Bautista y la pregunta final que le hizo al Señor. Hoy vamos a hablar qué dijo el Señor Jesús acerca de JB cuando sus discípulos se fueron. Así es que leemos de la nueva versión internacional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Señor, ilumínanos en este estudio. Amén. Mateo 11, 7 al 19 Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Muy bien, eso fue lo que dice Mateo. Ahora vamos a leer en Lucas, Lucas 7, 24 al 35. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Bueno, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el camino de Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley no hicieron por bautizarse por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que le siguen. Lucas 16.16 La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar con él. Hablemos del contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Juan el Bautista, JB, estaba encarcelado y envió a algunas personas para preguntarle algo al Señor Jesús. El Señor Jesús le respondió y los discípulos de él se fueron. Hoy vas a aprender qué fue lo que nuestro Señor dijo acerca de JB cuando los discípulos de él se fueron. Sabes, la mayor parte de las veces cuando la gente sale de un lugar, los demás que se quedan empiezan a hablar acerca de los que se acaban de ir, ¿no es cierto? Hoy te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué piensas tú que la gente dice de ti cuando te vas de ese lugar en donde estabas con ellos? ¿Qué piensas tú? Te digo, uno tiene ideas, ¿verdad? De lo que la gente puede pensar de uno porque uno se ve a sí mismo de una manera. Tú te miras a ti como una persona así o asá. Pero, ¿qué piensa en realidad la gente de ti? No lo sabes. Muchas veces, aún con tus propios seres queridos, en tu propia casa, en tu propia familia, con tus amigos más cercanos, compañeros de trabajo, clientes o jefes, tú te formas una idea de qué es lo que ellos piensan, pero realmente no lo sabes. De esto te quiero hablar por un momento, porque tú no puedes depender de la opinión de los demás para establecer tu propia identidad. Es indudable que en ocasiones hay gente que tiene una mala imagen de ti. Y es posible que algunos hasta ni siquiera quieran tener nada que ver contigo por lo que has hecho. Pero de eso, a que eso sea lo que el Señor Dios opine, es una gran diferencia. Por ello es que tu identidad tiene que estar basada en lo que el Señor dice acerca de ti. Tu relación personal con el Señor te va a dar esa tranquilidad, esa seguridad. Y tú dices, yo creo lo que la Biblia dice de mí. Que mis pecados han sido perdonados y soy una nueva criatura, etc. Cuando tú te aferras a esas promesas de la Escritura, te digo, allí vas a encontrar entonces que tienes un gran valor. No importa lo que la gente diga de ti cuando te das la vuelta. Muy bien. En realidad la gente necesita liderazgo y ellos buscan a alguien fuerte, no importando su apariencia. La gente quiere ver a un líder que es fuerte. La historia nos demuestra que muchos líderes que han dirigido a un naciones y muchas naciones han sido hombres que han sido de gran fortaleza de carácter. La apariencia no ha sido tan importante. Verdad que si tienen este tipo de vestimenta o este otro tipo de vestimenta porque hablan de una manera o lo que sea, el tamaño, la altura, etc. Esas cosas, la apariencia no es lo que impresiona a la gente siempre, sino más bien es lo que tienen adentro. Y esa fuerza es lo que hace que la gente lo siga. Ahora, yo te quiero decir una cosa que si tú tienes en la mente una idea de cómo un buen líder luce o cómo un buen líder habla aquí conmigo, tú no vas a encontrar que es el lugar indicado porque tú ya tienes ideas preconcebidas de lo que un predicador, un pastor, un ministro de Dios puede ser. Yo mismo pueden ser cosas tan elementales como el hecho de que no tengo un saco y una corbata. Pueden ser cosas tan simples como esa o puede ser que a ti te disguste, por ejemplo, el hecho de que no esté en una plataforma rodeado de cientos y cientos de personas. Hay gente que se impresiona por ese tipo de cosas, pero ¿qué hay adentro? Eso es más importante. Tú tienes que pensar al respecto. El liderazgo que tú necesitas espiritualmente tiene que provenir de alguien que tiene integridad sobre todas las cosas, un buen carácter. Sabes que eso fue característica de Juan, el bautista JB, JB, porque él, por ejemplo, en cuanto era vestimiento, vestimenta, olvídate, él rompió todos los esquemas. Los fariseos y los líderes religiosos tenían qué sé yo qué tipo de mantos. Y el señor dice, miren, los que se visten así con ropas finas están en lugares elegantes y finos y distinguidos. Juan, por el contrario, con ropas de pieles de animales viviendo en el monte. Pero lo criticaban, decían, este endemoniado va a estar. El señor dice, ustedes son terribles, ¿cómo lo pueden juzgar? Ustedes no entienden lo que es la profecía, ¿sabes? En Malaquías capítulo 3, verso 1, dice, he aquí envío a mi mensajero delante de mí para preparar el camino para mí. Juan, el bautista, precisamente vino para preparar el camino para el señor. ¿Y cuál era el mensaje que él hablaba? El mensaje de arrepentimiento. Su liderazgo estaba basado en algo que él tenía adentro, no en lo que él aparentaba, no en la forma que él lucía. El señor dijo, él es el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Ni uno a otro se le compara a él, el más grande de todos los profetas. ¿Por qué? Porque él venía abriendo el camino para el señor unos meses, años antes que el señor, aparece Juan el bautista con su mensaje. Sin embargo, dice el señor Jesús, el más importante, perdón, el menos importante en el reino del señor, Dios, es mayor que Juan el bautista. Y eso crea un poco de controversia, ¿no? Porque dice la gente, a ver, a ver, a ver. Me está diciendo que de todos los profetas que sabemos, Isaías, Jeremías, etcétera, todos esos grandes profetas mayores y menores. De todos esos, el más grande es Juan el bautista. Sí, pero en el reino de Dios, el más pequeño, el más insignificante es más grande que Juan el bautista. ¿Cómo es eso posible? Bueno, una buena interpretación al respecto es el hecho de que en la dispensación de la gracia, que es la época en la cual vivimos, nosotros experimentamos el toque del Espíritu Santo que al abrir nuestro corazón, dejamos que él venga a morar adentro de nosotros a través de nuestro arrepentimiento sincero, la confesión de nuestros pecados, y decimos, Señor Dios mío, perdóname, ayúdame, porque vemos en el Señor Jesucristo quién pagó por nuestros pecados. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Esas dos cosas suceden cuando el Espíritu Santo viene a ti. Te muestra que eres pecador, pero te muestra quién es el Salvador. ¡Great! ¡Excelente! El hecho que el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y permanece dentro de ti, no importa lo que hagas, porque cuando te estás portando mal, allí está el Señor contigo. Solo hay una forma en que tú te vas a desconectar del Espíritu Santo, y es cuando tú renuncias a la fe, que se llama apostasía. Apóstata es aquel que renuncia de la fe, pero tus pecados en sí, la forma mala en que vivas, o lo que hagas que es indebido, no van a expulsar al Espíritu Santo de ti. Simplemente lo recluyes a Él, al Espíritu de Dios, en una esquinita dentro de tu corazón, porque tú quieres seguir haciendo lo que se te da la gana. No obstante, el Espíritu Santo permanece dentro de ti, por ello es que el menos importante en el reino es más grande que Juan el Bautista, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios descendía, pero no tenemos evidencia que moraba dentro de la gente, dentro de los profetas constantemente. No hay evidencia al respecto. Muchos teólogos dicen, esta es la razón por la cual el más pequeño en el reino de Dios, que posee el Espíritu de Dios, es más grande que Juan, quien fue más grande que todos los otros profetas. Ahora te voy a decir, cuando el Señor dijo eso, los que estaban ahí dicen, ¡Excelente! Eso sí me gusta oír, porque así es la gente, le encanta que le digan bendiciones, que Dios te bendiga, mijo, que Dios te bendiga, mija, que todo te salga bien en el nombre del Señor. Y por eso es que les encanta oír a predicadores que les dicen la misma cosa, ¿verdad? Todo va a estar bien, no se preocupe hermano, no se preocupe hermanita, el Señor lo perdona. Su gracia y su misericordia nunca se va a terminar. ¿Es eso cierto? Por supuesto que es cierto. Pero eso solo es una cara del Evangelio. El Evangelio completo tiene dos lados. Por un lado está la gracia y la misericordia de Dios, pero también por el otro lado está la justicia de Dios, su santidad. Como creyentes tenemos que comprender que vivimos por gracia, que somos perdonados por pura misericordia, pero el Señor espera que nosotros tengamos cambio en nuestra forma de vida. Pero a la gente no le gusta oír la completa versión del Evangelio, solo una parte, ¿verdad? Sí hermano, usted venga aquí, nadie se mete con usted, canta sus cancioncitas, deja su dinerito, váyase, ni me llame, no me moleste, porque no tengo tiempo para eso. El verdadero pastor no se va a conformar con un discípulo así. El verdadero pastor se va a interesar en la vida de la gente, y no es porque sea metido, es porque es su deber como pastor cuidar a las ovejas. Pero hay ovejas que parecen más cabras que ovejas. No quieren obedecer las reglas que hay en el redil del Señor, como no estar mintiendo, por ejemplo, no estarle robando a la gente, es dejar de estar engañando a los demás en sus negocios, y ¿qué te puedo decir al respecto de estar en chupaderas, partida de borrachos? Pero ahí están el domingo, ¿verdad? El sábado en la noche bien jalados y el domingo cantando las canciones. ¿Qué es eso? Pero ellos quieren oír esta parte del evangelio, ¿verdad? El Señor te perdona, hermano, lo que pasó anoche no importa. No importa. ¿Qué te parece eso? Es una cosa terrible. Cuando una persona escucha la verdad completa, que el evangelio es misericordia y gracia, pero también santidad, respeto, carácter, integridad, ahí dicen, esto no muy me gusta. ¿Por qué crees tú que los fariseos y los leyes de las, los que interpretaron la ley no querían bautizarse precisamente por eso? Pero por ello dice el Señor Jesús, el reino de Dios se mueve hacia adelante fuertemente cuando se le dice a la gente que se arrepienta. ¿Qué crees que era el mensaje de Juan el Bautista? Si Juan el Bautista tuviera una página de Facebook, estuviera con nosotros hoy, él no saldría ahí con una foto con su traje y su corbata, una sonrisa y dame un like. Arrepiéntete. Eso es lo que él pondría en su página de Facebook. Arrepiéntate y te bautizas. Sus postings de Instagram serían así. Hey, mañana el bautismo, ¿vienes o no? Aquí está la lista de iglesias en donde vamos a estar bautizando este domingo. El evangelio inicia con la predicación al arrepentimiento. Pero es que eso no es un tema popular. La gente no quiere ir al respecto de eso. Hablemos de ti. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Pues la verdad sí. Te aseguro que hay más de un pecado de lo cual te tienes que arrepentir. Y si tú dices que no, muy probablemente ahí es porque estás más... Que no te puedo explicar ni cómo es que esto pasó. ¿A cuántos no he yo conocido en la iglesia que andan metidos en unas cosas? Adulterios, fornicaciones, borracheras, metidos en bares, minti, mintiéndole a la familia, abusando a quien se les para enfrente, robándole a la gente, engañándolos. Y algunos son pastores, otros son políticos, y otros empresarios, y en fin, así sigue la lista de todos estos mafiosos y mentirosos hipócritas. Por eso te hago la pregunta. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Sabes, arrepentirse tiene que ver con varias cosas. Punto uno es entender está mal lo que estás haciendo mal. Lo comprendes, luego lo confiesas. Sabes que es interesante que mucha gente no quiere ni siquiera decir el nombre de su pecado. Sabes que cómo se, sabes cómo se quieren lavar las manos, dice Dios mío, perdóname por mis pecados. Amén. Fácil, ¿verdad? Imagínate, te voy a dar un ejemplo. Tú y alguien tienen una discusión, la persona te ofende en algo, algo te dijo, algo te hizo y te tiene ofendido. y esa persona viene y ni siquiera te quiere decir a ti que se siente mal o hablar del tema, ¿verdad? Solo te dice, mira, yo sé que estás enojado conmigo, perdóname, ya pasó. Y tú, un momento, estoy dispuesto a perdonarte porque no voy a tenerla en contra tuya, pero quiero que hablemos al respecto. Así es el Señor contigo. Pero la salida facilita, es Dios mío, perdóname por mis pecados. Amén. Por ello es que no cambian, no hay un arrepentimiento, son sinceros, porque ni siquiera hay confesión del pecado. Pero si tú tuvieras que decirle al Señor con tus propias palabras lo que estás haciendo mal. Ejemplos. Ok, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú andas, ¿qué te digo yo? robándole a la gente en algo. Te lo voy a poner más directo. En el reino de Dios, la palabra de Dios, Malaquías capítulo 3, versos 10 al 12, habla acerca de la bendición de darle al Señor el 10% del ingreso que uno tiene. Este principio yo lo he practicado toda mi vida, desde que era muchacho, mi primer empleo lo tuve a los 17 años de edad y mi papá y mi mamá me sentaron en la mesa del comedor a hacer mi presupuesto y allí dentro de los gastos el primer punto que me pusieron fue darle al Señor el 10% o diezmo. Yo les dije, pero ¿y por qué? Y me dijeron, porque es lo que la palabra del Señor dice. ¿Crees en Dios? ¿Crees en la Biblia? Sí. Bueno, entonces en tu iglesia tú vas a dar ese dinero para que la iglesia pague los gastos del trabajo de la iglesia. Yo le dije, pero yo ni siquiera voy a una iglesia. Pues nosotros sí se lo llevaremos al Señor en tu nombre, mi hijo. Te puedo decir, yo nunca me he arrepentido de haberle dado al Señor el dinero que le he dado a la obra de Dios. Jamás. Él me ha bendecido a mí inmensamente más. Ok, ese es el punto, ¿verdad? Vamos a suponer que tú no le das al Señor su parte por la razón que quieras. Que los pastores son aprovechados, que los pastores son ladrones, que esta iglesia no sé qué, que estos no necesitan, que yo le doy mejor al pobre, a la viuda. Puros cuentos porque nunca vas a dar más que un 1% quizás y a regañadientes. Pero en fin, suponiendo que ese fuera tu caso, es un pecado. Pero si tú no lo hablas, si tú no lo dices, no lo confiesas, es como aquel que te ha ofendido y te dice, perdóname, pues ya estuvo, ya pasó. Tú dices, sí te quiero perdonar, pero quiero que hablemos de esto. ¿De qué quieres que te perdone específicamente? Tú sabes lo que pasó. Pues yo sé lo que pasó, pero quiero que me lo digas. Sabes que el viernes estaba yo de mal humor y te dije, ya sabes lo que te dije, pero ¿qué fue lo que me dijiste? Desde el momento que tú estás en una situación de antagonismo con otra persona, en este caso, tú antagonizando con Dios porque le ofendiste. La solución más simple es Dios mío, perdóname por todos mis pecados, amén. Pero no funciona así. Debe haber confesión. declararlo abiertamente. Cuando tú le has fallado al Señor, dile exactamente qué es lo que hiciste. El simple hecho que tú hables esas palabras y le digas, Señor, yo te he estado robando porque no te he dado tu parte, perdóname. Allí, la misma luz te ilumina para comprender que tienes que cambiar. Un simple ejemplo, ¿verdad? Pero yo sé que ese no es el único pecado. El verdadero creyente tiene que llegar a ese punto de comprender, tiene que parar de hacer lo malo. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo, el reino de Dios se mueve fuertemente hacia adelante cuando se le predica a la gente arrepiéntate. Pero mucha gente, no sé si tú seas uno de ellos, solo quieren ser entretenidos. A ver, pastor, párense ahí, diga lo que quiera, de todas maneras, aquí me entra, aquí me sale por este otro oído, ni le presto atención y esta es una pérdida de tiempo, pero lo voy a hacer solo porque alguien me está presionando y bueno, ¿cuál sería el propósito? Igual como aquellos que van a la iglesia, pero es un ratito que se me dio por también y el resto de la semana son unos demonios. El Señor dice, el reino se mueve hacia adelante fuertemente cuando se les predica arrepentimiento. Por eso te digo, arrepiéntete, ya párale, ya estuvo suave, confiesa y te comprometes. Por ello es que bautizarse es importante. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo, pero lo que sucedió con los fariseos y los expertos de la ley es que ellos rehusaron bautizarse y eso es algo que quiero que pienses. ¿Te has bautizado tú? Cuando era niño me bautizaron, ok, ¿y de qué pecado se arrepentiste cuando tenías tres meses de edad? ¿Cambiaste? Arrepentirse es cambiar. Por ello es que el bautismo es importante porque allí es cuando vas a testificar delante de la gente. Miren, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que he sido un pecador y creo que Él me puede perdonar. Por eso hoy aquí públicamente entro en las aguas del bautismo me quiero comprometer con Dios, con mi familia, conmigo mismo por supuesto y con esta iglesia local aquí, aquí en esta iglesia pastor, usted es mi nuevo pastor y quiero hacer las cosas bien, enséñenme la Biblia. Pero los fariseos y los expertos en la ley no quisieron hacer eso. Así como hoy pasa con los que están en este humanismo. esta gente que anda por allí yo no sé si tú seas uno de esos pero no sé pero ellos andan por allí creyendo que todo depende de sí mismos. Yo soy el arquitecto de mi propio destino pues por supuesto que tiene sentido pero hay mucho más que esta vida hay una vida eterna y hay dos caminos hay cielo y hay infierno hay bendición en esta vida y maldición hay luz y oscuridad humanista es aquella persona que cree que todo depende de sí mismo si hace esto bien hecho y si hace esta otra cosa bien hecha todo le va a salir bien no es tan simple mira cuántas personas a lo largo de la historia hemos visto que aunque trataron de hacer las cosas bien lejos de Dios no prosperaron no salieron victoriosos porque el Señor Jesús lo dijo así capítulo 15 del Evangelio de Juan yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas ninguno de ustedes alejado de mí puede hacer nada nadie nadie puede hacer nada sin el Señor del Señor proviene todo pero los humanistas ellos piensan verdad que no hay problema y ahí tú los ves carros y casas y viajes y lo que sea no toman al Señor Dios en consideración para nada para nada humanistas todo es el ser humano así creen que es como ellos van a descubrir los secretos de la felicidad y la dicha tienen que pasar muchos años para que estas personas vean la realidad de la vida y entender que todo en un abrir y cerrar de ojos se les desaparece el humanista va a experimentar que en un momento en el momento menos pensado pum todo se echa a perder todo se descalabra una economía una salud una familia un matrimonio todo se puede echar a perder pero el humanista dice no yo lo tengo bajo control yo no necesito a Dios y ellos argumentan pero como es que puede decir eso usted cuando ustedes también los que son creyentes también pueden tener ese tipo de problemas por supuesto pero no no los buscamos negando al Señor y al final de todo esta vida se va a acabar el humanista que destino destino puede tener si no se interesan las cosas del reino de Dios y dicen vamos a hacer de este mundo un mundo mejor eso no es cierto es una imposibilidad uy yo no sabía que usted era pesimista pastor mire el evangelio de Mateo capítulo 24 si tienes Biblia ya saber ya saber donde estará pero si no online como fuere en el evangelio de Mateo capítulo 24 25 el Señor habla acerca del futuro el futuro en este planeta es destrucción por fuego él no va a destruir ese planeta con agua como pasó con Noé y el arca pero dice allí que va a ser al final parecido a los tiempos de Noé en donde la gente andaba negocio y negocio casamientos y niños y fiestas y todo pero era pura maldad habla de muchas cosas que tienen que ver con el futuro qué crees que va a suceder con todos estos humanistas cuando eso pase ellos van a preguntarse pero y qué pasó con todas las leyes que estamos preocupándonos por el calentamiento de la tierra que la energía de calidad y cuantas cosas que yo no digo que esté mal que se preocupen con eso interésense en esas cosas agua limpia quien no quiere tener ríos limpios lagos limpios playas limpias parques limpios por supuesto es nuestra responsabilidad pero lo que dice la escritura que va a pasar porque el señor dijo ni siquiera una cosa pequeñísima que está profetizada no se va a cumplir todo se va a cumplir el fin del mundo va a ser con fuego pero no es el fin de la historia solo es el fin de una época de la humanidad porque luego vamos a tener la eternidad con el señor es lo que dice el libro de apocalipsis y todos los demás profetas si alguien tiene optimismo en esta vida entre tú y yo soy yo porque yo sé lo que va a venir al futuro porque crees tú que te lo digo porque está escrito porque he estudiado esas escrituras porque sabemos muy bien que las revelaciones que recibimos de parte de Dios acerca del futuro son para nuestra propia bendición los profetas así lo han dicho pero el humanista él cree que plantando un arbolito aquí y limpiando un no sé qué ahí ya el futuro va a ser perfecto sorpresa les va a dar la vida el señor Jesús dijo si ustedes quieren Juan el Bautista es el Elías que ha de venir lo cual me lleva a otro punto que es el caso de esos hermanitos que les encanta hablar del futuro y los tiempos finales se llama escatología y estos cuates andan allí vendiendo libros y todo tipo de cosas donde están que las lunas rojas que los astros alineados que quién de dónde viene el anticristo que te digo son tremendos para inventarse esas cosas cada quien con su vida verdad pero el señor Jesús dijo que si queríamos que consideráramos a Juan el Bautista el Elías sabes que en el libro de la gran profecía de Apocalipsis cuando se habla de Moisés y Elías solo para que pienses por un momento Moisés ya nos dio la ley los mandamientos mandamientos hay muchísimos mandamientos en el Nuevo Testamento no son los 10 únicos en Éxodo 20 hay muchísimos mandamientos en el Nuevo Testamento ordenanzas principios esta palabra ya fue dada ya está escrita ya no hay nada que inventarse o que dónde sacarla vamos a entrar a Google a ver qué más profecías hay Padre Santo aquí ya está todo dado la palabra Moisés la Escritura la ley ya está dada y el Señor dice bueno si ustedes quieren Juan el Bautista es el Elías que había de venir bueno luego el Señor habla en esta porción y dice saben que esta gente a mí me saca de balance dice fíjense yo a ustedes dice esta generación los comparo como a niños que están diciendo les venimos a cantar una canción alegre no están contentos les cantamos una canción triste tampoco se ponen a llorar ustedes yo no sé ni qué es lo que quieren porque miren aquí está Juan el Bautista que vestido de pieles de camello y con una dieta de esta que él no tomaba nada de vino y decían que estaba endemoniado y aquí ahora me acusan a mí de que soy un comilón me acusan a mí de que ando bebiendo el vino que convertí el agua en vino que me siento a comer con los pecadores y dicen que yo también tengo un demonio o sea de todas maneras ustedes siempre tienen algo que hablar es exactamente como en este momento que más de alguien que está escuchándome tal vez seas tú ya estás pensando que me quisieras decir a mí verdad porque la gente siempre es así siempre tiene algo que decir acerca de todo y acerca de todos la gente habla porque hablar es gratis dice el señor ¿saben qué más les puedo decir acerca de el bautista? desde entonces todo el mundo anda buscando el reino de Dios y una muy buena interpretación de eso es lo que pasa con todas esas religiones inventadas en donde la gente anda tratando de investigar de dónde venimos entonces aquí viene uno que dice que su papá es un mono otro dice que su papá es una célula que se convirtió en rana ok otro dice que su papá viene de un extraterrestre ok otros dicen que la energía viene de las piedras en fin de todo porque la gente está ansiosa de saber de dónde vienen aquí está la revelación completa de dónde venimos y a dónde vamos y qué hay que hacer en esta vida tan hermosa que el señor nos ha dado desde los tiempos de Juan el bautista la gran curiosidad todo está en la palabra del señor el señor jesús concluye con esta idea dice la persona sabia es aquella que acepta las enseñanzas de dios y hace lo correcto no sólo bla 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 esa es la persona sabia la persona sabia es que acepta la palabra de dios de génesis hasta apocalipsis leer entender aceptar las enseñanzas esto fue lo que pasó en el jardín del edén esto fue lo que pasó con noé esto fue lo que pasó con abraham con moisés con david israel los profetas y aquí viene el nacimiento del señor jesucristo cuatro historias los hechos de los apóstoles y ahora las enseñanzas de la iglesia en el nuevo testamento romanos primera y segunda de corintios todas las epístolas de pablo pedro juan y la revelación del apocalipsis el que es sabio acepta las enseñanzas de dios que necesidad hay de ir a buscar hasta el fin del mundo los orígenes pero no todos son sabios el que es sabio acepta las enseñanzas de dios y el señor dice pero no solo acepta las enseñanzas de dios porque hay muchos que dicen que aceptan las enseñanzas de dios pero todos lo que hacen es bla 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 porque nunca hacen lo correcto el señor dice momento el sabio es el que acepta las enseñanzas de dios y hace lo que es correcto tú nunca vas a encontrar a una persona que que es sabia haciéndolo incorrecto el que es sabio va a hacer lo correcto todos vamos en ese camino donde inicia todo en el arrepentimiento por eso hoy tú tienes que arrepentirte cambiar dejar de estar haciendo lo malo mira hay muchísimos buenos maestros bíblicos excelentes predicadores pero te repito no te dejes impresionar porque tienen un edificio grande o hay multitudes escuchándolos y todo eso hay muchas cosas que pueden estar detrás que tú no tienes ni la menor idea ni la menor idea lo mejor ni trates de investigar lo mejor ni averigües porque entre más averiguas más decepcionado vas a estar pero hay buenos maestros bíblicos en internet en tu ciudad vas a encontrar más de algún buen predicador un buen pastor alguien que se preocupa por la gente si te interesa saber más de nosotros aquí está el sitio de internet tú lo puedes ver allí si tienes un televisor smart y eres capaz de bajar la aplicación busca la categoría en español y ahí están decenas y decenas y decenas de enseñanzas de la palabra del señor el asunto está que lo que aprendes lo tienes que aplicar no es solo bla 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 no seas uno de esos bla 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 es que hoy si voy a hacer esto y ya no voy a hacer lo otro bla 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 hazlo en lo que es malo lo que es pecado ya estuvo suave confiésalo delante del señor por eso es que es importante rendir cuentas y tener un pastor que te ayude que te guíe que te dé ánimo enseñanzas porque vas a superarlo no hay tentación que no puedas superar la escritura lo declara la primera carta de corintios dice que con el momentito que viene la tentación con lo mismo el señor te manda la forma de salir de la prueba o sea el que quieren dar pecando es porque quieren dar pecando cualquier cosa que sigas haciendo mal no le eches la culpa el cuerpo la culpa el muerto a satanás no es el diablo ni la otra persona que te trajo que te digo es que el diablo me está atacando mira con la misma tentación el señor manda la salida cuando aparece la tentación que el enemigo te puede poner el señor te envía la salida con la misma en el mismo instante la salida cual es la salida que el señor te da normalmente es tan simple como salirse de ese lugar no ir a ese lugar y dejar de comprar lo que te hace daño la persona sabia acepta la enseñanza de Dios y hace lo correcto y eso es todo lo que te voy a decir gracias por estar aquí te espero la próxima semana victory radio is now available 24 7 visit our website www.victoryradio.us great music positive messages optimism to keep you company while you work or when you drive or when you are at home cooking faith is what you need faith comes when you hear the right thing victory radio is the new thing find us on the website www.victoryradio.us have a great rest of your day if you own a roku tv a roku tv device an apple tv device or own a fire stick we invite you to install the g on tv app with the g on tv app installed on your tv you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs enjoy music inspirational videos bible teachings and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button remember g on tv receive the inspiration to achieve your calling in life by g and carlo vichutoro i know you have suffered but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you that's the beginning of simon's story then simon's father died when he was only 15 years old he was sent to a foster home where he was bullied humiliated and there was no one to protect him but simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports he won a scholarship and soon he started his own business simon yardwork mean people were envious of his success but one day simon met and fell in love with jackie they were happy until the fbi arrested simon due to clues that incriminated him with several murdered people will simon end up in prison don't miss the outcome of this story the best revenge the musical that will inspire everyone to pay good for evil go to mygiancarlo.com to purchase the best revenge on audio and video welcome to this website mynewmentor.com here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor gian get the available spot on gian's schedule and set your appointment to have an audio or video call via skype with gian do you like new movies new books new music go to mygiancarlo.com there is a new album adore 10 songs i wrote the songs and i sing those songs with a wonderful band of musicians and singers if you sign up in mygiancarlo.com i will give you one song for free take advantage of this free song and enjoy this wonderful production the blessings of god are going to come to you when you are listening to the right thing god's word you can find us in all of these platforms search for gm tv on apple tv roku tv and fire tv do you prefer a podcast find us too and remember victory radio 24 7 the kingdom of god is near thank you for investing time with victory church odessa feel free to subscribe to our channel here on this platform also you can go to our website vchurch.us to connect with the rest of the platforms where you can follow us our address is 2400 west 81st street odessa texas 79764 our sunday worship service begins at 10 a.m our phone number is 432-614-9798 our email address is info at vchurch.us feel free to share this program with your family and friends until next time we wish you a wonderful rest of your day many blessings in the name of our lord jesus we wish you a wonderful rest of your family and friends you 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 you